Ayer, lo comentábamos durante la mañana del arranque, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desalojó a las mujeres y a los niños de la Villa 31. El asentamiento conocido como la fuerza de las mujeres, mujeres que estaban pidiendo por una vivienda, que no podían pagar más una pieza, fueron desalojadas por la policía. Está con nosotros comunicada telefónicamente Amanda Martín, ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, es secretaria gremial de ADEMIS, es docente también, y está comunicada con nosotros para hablar. Amanda, buenos días, Augusto Nesbeth te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo tranquilo Amanda. Bueno, un poquito quería hablar con vos, sé que ha sido muy crítica de lo que ha pasado ayer en la Villa 31, no se ha hablado mucho, ha habido un par de noticias, así como yo lo comenté, el tema de que la policía fue y desalojó, de buenas a primeras y a las 7 de la mañana, cuando la gente todavía dormía, fueron a desalojar a estas familias, a estas mujeres con sus hijos, pero quiero que nos cuentes un poquito más, ¿no?, sobre lo que ha pasado ayer y cuál es el análisis que haces vos y qué hace la izquierda. Bueno, como bien vos decís, fue un brutal desalojo a más de 100 familias, básicamente compuestas por mujeres, que por diferentes circunstancias ligadas a violencia de género, a falta de recursos para poder mantener un alquiler dentro de la propia Villa, estoy directamente relacionada porque recorrí la toma Fuerza de Mujeres, de ahí deriva el nombre, en varias oportunidades, y yo lo había traído a la legislatura como una denuncia respecto a que esperaban una solución habitacional. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Bueno, bueno, esperó la oportunidad y avanzó con un desalojo, todos vieron las imágenes, realmente, digamos, no encuentro las palabras exactas para poder transmitir lo que todos vimos, ¿no?, los niños, las mujeres, les rompieron todo, como los desalojos que llevan adelante también otras jurisdicciones. Yo ayer recordaba en la legislatura a modo de denuncia de esta situación en la Villa 31, que casi exactamente un año atrás también pasaba lo mismo en Guernica, como respuesta también a la toma de tierras, donde, ¿qué se expresa de fondo ahí? Bueno, una crisis habitacional que día a día se agrava, porque ustedes saben que ayer en la legislatura se avanzó con 16 convenios urbanísticos para construir torres a manos de empresas y desarrolladores inmobiliarios. Es decir, que esa es la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la contracara de este desalojo brutal. Es decir, hay una política destinada a favorecer la especulación inmobiliaria, porque, digamos que la situación que viven las personas que viven en villas y asentamientos, que se calculan aproximadamente 400.000, y los trabajadores mismos, que, por ejemplo, no tienen acceso a una vivienda, o tienen que alquilar, que representa aproximadamente el 40% de la población, con números exorbitantes de alquileres, también requiere una solución. ¿Cuál es la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de vivienda? Torres para los especuladores como reserva de valor. Es decir, las construcciones de las torres no son para que vivan personas que necesitan, no es que va a estar atado a un crédito blando o a tasa cero para las familias que necesitan. Esta situación se va a agravar. Se va a agravar. Y esta es la advertencia que nosotros formulamos ayer en la legislatura, en plena sesión, donde, insisto, se votó los convenios urbanísticos en más de 12 barrios de la Ciudad de Buenos Aires para construir torres de más de 85,5 metros de altura, incluso violando el código actual de edificabilidad y, naturalmente, agravando, porque esto va a tener un impacto urbanístico y ambiental que no se soluciona con la supuesta retribución que le darían las empresas inmobiliarias al gobierno, que no nos consta por otra parte, y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, porque así razonamos nosotros, desde las mayorías de los trabajadores, la juventud, que están literalmente siendo expulsados de la Ciudad de Buenos Aires, por esto que te contaba, no pueden acceder los que tienen un trabajo estable a un alquiler, tampoco a la vivienda propia a una familia trabajadora. Los que viven en las villas también están sometidos a, digamos, una expulsión y se ven obligados a tomar tierra. Y el gobierno, durante todos estos tres meses, tres meses, no hizo absolutamente nada y esperó la oportunidad para desalojar de forma cobarde y brutal a las mujeres y niños. Y, bueno, nosotros, incluso ayer en la legislatura, propusimos todo un programa de salida al problema de la vivienda, que, naturalmente, solo lo levanta el frente de izquierda, ¿no? Porque en la ciudad siempre, alternativamente, se han ido votando estos convenios urbanísticos. Recuerden ustedes que todavía está, en veremos, lo de Costanera Norte. Claro. Hay un convenio firmado en IRSA para Zona Sur, en la ex ciudad deportiva de La Boca. En fin, esta es la política del gobierno y, bueno, como contraportividad tenemos esta postal de la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires y que, en parte, también es la de gran parte del país. A ver, eso es algo de lo que te quería preguntar, Amanda, porque justamente creo que el problema habitacional de la Ciudad de Buenos Aires es una de las grandes problemáticas que hay y, sin embargo, sacando, como vos decís, a la izquierda, que es el espacio que siempre plantea esta problemática, no se ve un debate, a ver, desde el oficialismo y desde el gobierno de la ciudad, lógicamente no debate nada porque vos lo marcás, está clara la política que tienen, pero desde otros espacios tampoco se ve un debate para solucionar la problemática habitacional que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué crees vos que justamente no, o que cuesta tanto instalar el debate sobre este problema que tienen, vos lo marcabas y es real lo que vos decís, ¿no? Tienen un montón de familias, de trabajadores, gente que tiene que alquilar y que es realmente imposible por los precios que se manejan y por la cantidad de cosas que hay que tener para alquilar, tenés que, bueno, depende de dónde alquiles, ahora también con la supuesta ley de alquileres que no termina nunca de entrar en vigencia, ¿no? Pero, ¿por qué crees que cuesta tanto instalar el debate en cuanto a esta problemática? Mira, casualmente ayer también se discutió en el recinto el impacto de otra noticia en una capital europea, ustedes lo conocen bien como dato en Berlín, yo lo coloqué a modo de debate en el sentido de, más allá del referéndum, de los límites, de que no es vinculante y que la realidad de la capital europea es distinta en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, no se me escapa, pero iba al punto que vos decís que no hay ningún tipo de debate profundo en la legislatura, por ejemplo, que es la que regula lo que tiene que ver con las construcciones de viviendas, con la regulación incluso de las mismas, y nosotros planteamos todo una serie de medidas que tiene que ver con los impuestos a las viviendas sociosas, a las empresas inmobiliarias, créditos blandos a tasa cero para los trabajadores que tengan un trabajo fijo para una familia, el problema de los alquileres subsidiados, la construcción a cargo del Estado de viviendas que obviamente siempre va a tener que estar ligado al costo de la construcción de la vivienda y no al valor del mercado, porque esa es otra cuestión. Yo creo que no hay una política habitacional de parte del Ejecutivo, pero tampoco de la oposición mayoritaria en la legislatura, porque si uno revisa también las votaciones hacia atrás, en varias oportunidades le han votado rezonificaciones, le han votado planes que tenían que ver, por ejemplo, en el año 2012, ustedes seguramente lo conocen, algo que los periodistas calificaron en su momento como pacto PRO-K, que tuvo que ver también con una serie de convenios en las tierras ferroviarias, en tierras públicas, es decir, acá se están depredando las tierras públicas para privados, para grandes constructoras y empresas inmobiliarias, esto está cambiando incluso la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires, yo te quiero decir que las torres que se votaron ayer, te digo la verdad, miren los planos, va a impactar decididamente sobre lo que conocemos la ciudad de Buenos Aires sin hablar del patrimonio histórico, esto también ha puesto en alerta a las asociaciones que defienden el patrimonio arquitectónico, es decir, esto es una especie de avance sobre lo que queda de tierras verdes, incluso de espacios verdes, que todos sabemos que también se ha revalorizado, ¿no?, la defensa de los espacios verdes derivado del efecto de la pandemia, entonces, no tiene una salida ni el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni tampoco la oposición, fíjate que cuando nosotros planteamos mínimas medidas como parte de un programa integral, nadie se juega, nadie apoya en la legislatura esa serie de medidas, también lo hemos presentado a nivel nacional en el Congreso, es decir, tienen una misma orientación, porque tampoco, ya comienzo, cité, ¿qué pasó en Guernica el año pasado?, hubo mesas de negociaciones posteriores al desalojo, pero nadie puede decir que se resolvió el problema habitacional de la provincia de Buenos Aires, que es un drama, entonces, ahí podemos palpablemente ver que no hay una política diferente, sí es verdad que Larreta, antes Macri, pero también unos años antes en la ciudad de Buenos Aires están estrechamente vinculados a grandes constructoras y empresas, particularmente Irsa podemos decir que es dueño de la ciudad de Buenos Aires, pero si uno revisa las votaciones y las políticas en otros momentos, siempre han contado con el voto alternativamente de un sector del peronismo, esto es así, está documentado, está analizado, no es que yo lo tiro al pasar, sino que hay evidencias, de hecho, la zona de Costanera Norte, Costa Salguera, que ahora está frenado, que hubo una audiencia en donde participaron más de 7000 personas, no vinculante, pero que mayoritariamente se expresaron en contra que se avance con el río, el acceso a la tierra pública, esa zonificación denominada Distrito Joven la votó el peronismo, la votó el Frente de Todos en este momento. Entonces, bueno, a los hechos me remito. Sí, como decía anteriormente, queda claro que instalar el debate sobre el déficit habitacional que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires es realmente difícil, porque evidentemente a gran parte de la gente que nos gobierna no le interesa o no le sirve instalar el debate, vos lo marcaste, lo dejaste claro. Te quiero preguntar también en relación y linkeándolo un poquito con lo que pasó hace poco en las primarias abiertas simultáneas obligatorias, la izquierda tuvo una votación, unos resultados históricos, lógicamente, que imagino que buscarán refrendar o inclusive mejorar ahora en las próximas elecciones, pero te quiero preguntar también por la brea de enfrente si se quiere por el partido libertario con Javier Milay que también obtuvo un buen resultado, imagino que Milay tampoco suele hablar del problema habitacional que hay en la capital federal, pero te quiero preguntar Amanda, ¿cómo analizás este fenómeno de que por ahí mucha gente se ha empezado a volcar a otros espacios, digo la izquierda, digo los libertarios, dejando de lado a las dos mayores fuerzas si se quiere del país, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos o el peronismo? Bueno, es un fenómeno que habrá que seguir con detenimiento su evolución, ya el propio Milay está pidiendo pistas como colectora del macrismo cuando dijo que efectivamente puede conformar una lista con Patricia Burlitz en Juntos para el 2023, está pidiendo pistas y esta es una clara idea hacia donde posiblemente pueda apuntar este fenómeno que es verdad que surgió como un emergente creo yo de un malestar, de una falta de perspectivas de la juventud empalmando con un personaje reaccionario, disruptivo si se quiere en la situación política, pero que cuando uno escarga un poquito sus planteos y hasta sus declaraciones es un personaje nefasto de la ultraderecha, enemigo de los derechos de las mujeres, bueno, que alaba la política de los cabalos, de los menes, es un personaje más de lo que ya gobernaron décadas y décadas en la Argentina que tiene esta particularidad de empalmar quizás con un descontento, con un malestar como caldo de cultivo de fondo y sobre todo en un sector de la juventud pienso. Mucha gente sobre todo la juventud se sorprendió y quizás los agarró por sorpresa y los desilusionó el hecho de que ahora como bien decías haya empezado a coquetear Javier Milay con Patricia Burricha ¿vos te sorprendió de alguna manera esto? Para nada incluso antes de las PASO nosotros ya estábamos señalando la convergencia lógica porque tienen planteos similares por un lado y además porque también el macrismo y una larga experiencia en la ciudad de ir comiéndose bloquecitos ¿no es cierto? tanto en la legislatura y otros y así llega por ejemplo a votaciones en donde reúne la totalidad de los votos porque a su vez el macrismo entiendo también está preocupada por no perder por derecha un sector que por ejemplo se dividió en la interna de las PASO entre López Murphy y Milay entonces está dando toda una política para integrarlo pero de fondo Milay puede ser más disruptivo gritar más o menos pero es una expresión hiperreaccionaria de ultraderecha pero que cuando uno analiza sus planteos políticos económicos no difiere digamos de los Cavallo y de los Menem que él mismo también se encarga de ¿no es cierto? de reivindicar públicamente no estoy trayendo ninguna novedad nosotros tempranamente vimos este fenómeno ustedes lo saben lo enfrentamos directamente y por eso creo que algunas veces ellos nos identifican y hasta nos agreden hemos recibido agresiones a locales partidarios pintadas y escraches a murales del Partido Obrero ataques virulentos en las redes sociales a dirigentes del Partido Obrero y también de la totalidad del Frente de Izquierda porque bueno nosotros no queremos justamente que se desarrolle ese fenómeno hiperreaccionario de derecha contrario incluso a cualquier tipo de libertad democrática como él mismo lo expresa y por lo tanto a nosotros la derecha la combatimos y así la hemos tomado en el transcurso de la campaña demostrando que es un elemento reaccionario y dice combatir a la casa política pero él mismo se está aliando y es bancado por empresarios por EUNEQIAN y demás un elemento clásico de la casa política que es el responsable de toda esta miseria y pobreza de la Argentina que durante décadas se ha profundizado y al resultado está a la vista perfecto Amanda queda clarísimo clarísimo todo seguramente no será la última vez que charlemos así que te agradezco desde ya por tu tiempo y será hasta la próxima muchas gracias a ustedes buenos días ahí estaba Amanda Martín ella es legisladora de la ciudad autónoma de Buenos Aires por el frente de izquierda el partido y el partido obrero secretaria gremial de ADEMIS además y docente charlando en la mañana de Radio Sónica aquí en el arranque de la ciudad y y y